El alcalde de Guadalajara presidió ayer tarde la entrega de los Premios de Teatro Ciudad de Guadalajara, Antonio Puero Pallejo, a la ganadora y el ganador de las dos últimas ediciones, Ana Díaz Velasco y Ali Hassan Pontero. Este último no pudo asistir a la gala y en su lugar el premio fue recogido por José Antonio Navarrete. El galardón está dotado con 6.000 euros y la edición de la obra. Con aforo reducido y todas las medidas de seguridad frente al coronavirus, el acto, presentado por Marta Marco, contó con la presencia de Carlos Buero. El hijo del dramaturgo fue el encargado de leer el acta del jurado. Como colofón, los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro realizaron una lectura dramatizada de textos seleccionados de Mareas Muertas, la obra ganadora de la edición 2019.